Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, toca jugar. Duelo por equipos, la verdad que me apetecía muchísimo y me he metido a los Technical T-Server los servidos de prueba que es inactivos para jugar una partida. Así que vamos a ver qué podemos hacer, chavales, y nada, vamos a ver qué tal. Me gustaría pillarme un arma rápida, la verdad que tengo bastantes ganas de lo que es, es levantar un poco la partida. Vamos a ponerle la G36, que es un arma que apunta bastante, bastante rápido. Y vamos a ver qué podemos hacer, por cierto, poco se habla, gente, del peinado que me acabo de hacer esta tarde. Poco se habla del tremendo peinado que me acabo de hacer esta tarde, para atrás, así y tal. Todavía queda mucho para que el corte quede perfecto, como a mí me gusta, pero, sinceramente, hemos dado un gran salto. La verdad, me gusta mucho, me gusta mucho cómo me queda y ya lleva siendo hora de cambiarme un poco de corte, porque llevo toda la vida con un mismo peinado, la verdad, y estoy un poco hasta la polla. Así que nada, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Si veis esta partida es porque ha sido una tremenda partida de 20, 25 kills en dos por equipos, y voy a intentar hacer lo mejor posible, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Así que nada, vamos a ver qué tal. Como digo, dejad abajo en los comentarios eso, dejad un like, mejor dicho, si tenéis ganas de probar ya este nuevo modo que vamos a tener ya para siempre en el G36, ¿no? Mira ese. No me piqué al pavo, ¿eh? No me piqué al pavo, ¿eh? Yo no te voy a piqué al pavo, la verdad. Ah, no, está gastando todas las balas ahí. Vale. Vale, ya está muerto también. Vale. Vamos a aguantar aquí. Ok. Vale. No hay nadie aquí. Perfecto, están respawneando conmigo. Uno en escalera más seguro, un jalzando. Vale. Hay gente abajo, ¿eh? Gente que está un toque, tío. Vale. Oh, fuck, tío. Esa Zofía como no ha muerto, chavales. Va, tío. Hemos muerto ya la primera, ¿eh? Y hemos solo matado a dos personas. Hay que aligerar esto, tú. Vale. Gente a mi derecha más seguro. Ojo aquí. Vale. Vale. No voy a nadie, tú. Ok. Ojo escaleras. Vale. Tío, ¿dónde están, tío? ¿Esta peña? Tío, porque en la anterior partida he jugado también en el mapa de Villa, tío. No. Te lo juro, no he visto a nadie, tío. Pero. Y ahora me pongo a mirar el puto este, ¿sabes? Es que me pongo a mirar la puta Fit, tío. De verdad. Justo cuando me cruzo a una persona, tío. Hostia puta, de verdad. El tema de los mapas grandes, tío. Es una completa mierda, tío. Y justo acabo de ver a una persona por los respawn que también soy un poco XD, la verdad. De verdad, madre de Dios, gente. ¡Madre de Dios, tú! ¡Qué partida de alcachofa, tío! ¡Partida de alcachofa, tío! No me estoy encontrando a nadie, tío. ¡Dios! ¡Mártela, tú! ¿Pero qué haces ahí tumbada? Estaba ahí tumbada, gente. De verdad. ¿Me lo estás diciendo? Ah, no puedo ver la repetición. Creo que estaba ahí tumbada porque me ha parecido ver algo, tío. Hostia, qué aburrimiento de partida, ¿no? Qué poco tan frenético es esto, tío. Todo por la culpa de los grandes mapas. Es que no tiene más, tío. No tiene más. Todo por la culpa de que, literalmente, los únicos tres mapas que podemos jugar son súper grandes, tío. Es que, literalmente, me ha pasado ya eso dos veces ya hoy, tío. Es que vaya puta bazocia, tío. Vaya puta bazocia, tío. La madre que me parió, de verdad. Nada, pues nada, gente. Vamos negativo. No sé si vamos a poder levantar esto. Sinceramente, yo lo veo muy complicado. Pero bueno, todavía nos quedan dos minutos y algo. Está muy complicado porque matamos a uno, me viene uno para atrás. No puedo hacer absolutamente nada. Me cuesta muchísimo encontrar a la peña. Está complicado hacer una buena partida aquí, ¿eh? Os lo digo ya, tío. Os lo digo ya. Empiezo a pensar de que es complicado hacer una partida hoy. Interesante. ¿Vale? Empiezo a pensar de que es realmente complicado. ¿Vale? Empiezo a pensar de que es realmente complicado. ¿Vale? Vamos a ver si podemos pillar a alguien aquí, aunque está la... La as. Vale, la aruni, perdón. Bien, me gusta. Vale, pues... Voy a tener gente aquí a mi derecha. Vale. 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 Sí, pavo, tío. Es súper claro el pavo de ese día. Vale. Ojo, estamos empezando a aligerar, ¿eh? Vale. Copasillo. Bien por abajo, yo creo. Vale. 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 Va, se complica, ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Por qué están pusheando esto? ¡Uy! ¿Vale? ¡No! Y me pillo por la espalda porque justo se dropea. Bueno, no ha estado mal esa jugada, ¿eh? No ha estado mal, la verdad. Nada, pero partida baja igualmente, ¿eh? Partida baja igualmente. Bueno. Yo creo que la vais a tener igual, este game. Tipo, es una partida mala, ¿eh? Pero bueno, es una partida mala. Y me hubiese gustado traer otra, pero yo creo que se va a quedar esta igual porque es que realmente... Me gustó también traer este tipo de partidas porque yo creo que lo malo, que lo único malo... Bueno, tienen dos cosas malas de este modo, ¿no? Vamos a jugar otra partida. Quiero jugar otra partida. Me apetece. Vamos a darle caña. Y ahora, mientras juego, os la cuento. Vamos allá. Vamos a darle caña con una nueva partida, amigos. En este caso voy a jugar con Illana. La verdad que me apetece bastante lo que iba comentando. Yo creo que solamente hay dos cosas malas en este modo, pero creo que son muy importantes y creo que son cosas que se tienen que arreglar 100%. Una de ellas, los mapas grandes. Solamente podemos jugar en tres mapas, cosa que no entiendo, pero quitando eso, literalmente, los tres mapas que podemos jugar son los tres mapas menos jugados de lo que es a día de hoy el héroe 6. Y, aparte, son súper grandes. Quiero decir, aparte de que son los mapas que menos nos gustan, son los mapas que literalmente menos se juegan. Son súper grandes, tío. Y yo creo que para un modo de este estilo, de verdad, lo último que necesito es un mapa grande, tío. Yo lo que quiero es un mapa pequeño para estar pegándome literalmente todo el tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se me haga la partida corta. ¿Sabes? Que no se me haga larga, sino que se me haga corta. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues literalmente jugando en mapas como puede ser en casa, en mapas como puede ser avión, en mapas como puede ser, yo sé, mapas pequeños, ¿sabes? Entonces, sinceramente, tío, pienso que eso es un error súper grande. Y luego el segundo, lógicamente, pues son las escopetas, ¿no? Que puedas jugar con escopetas en un modo de juego como estos. Sinceramente me parece un poco de risa, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comenté en su momento. Si queréis ver ese vídeo ahora mismo estará saliendo en pantalla. Pero vaya, que lo que os digo, tipo, que eso es un poco de risa. Ojo, ojo porque creo que tengo una persona aquí. Vale. A ver si viene alguien por aquí. Vale, no viene nadie por aquí. Vale, eso es. Bien. Tenemos gente al fondo. No, no sabía que lo tenía tan cerca. La madre que me parió, chavales. Va. Vamos a intentar hacer una mejor partida, tío. Vamos a intentar hacer una mejor partida porque la de antes me he quedado un poco... Al final hemos podido hacer algo, pero no. Se ha complicado luego. Vale. Vale. Ojo porque vamos a tener gente por aquí. 3, 2, 1... Nada. Vale. Vamos a tener gente ahora entrando, ¿eh? Vamos a tener gente por aquí, tío. Me extraña que no tenga más gente por aquí. La verdad. No. Pues no hay nadie por aquí, ¿eh? Vale. Pues nada. Tío. ¿Y la gente, bro? ¿Dónde está la gente, tío? Pero, bro. Es que de verdad, tío. ¿Por qué tengo que ir buscándolos, tío? ¡Qué rabia, bro! ¡Oh! Literalmente, tío. ¿Vale? Es que mira esto, tío. Es que mira esto, tío. Vaya cerdo de mierda. Vale. Vale. Esto es mi colega. Vale. Esto es mi otro colega. El susto me está pegando, tío. Me estoy encontrando más. Tío, me estoy regallando con mis compañeros, te lo juro. No, brother. La madre que me parió. Me ha abierto mucho, tío. Bueno, hemos muerto tres veces. Hemos matado nueve. No, muy bien. Pero tampoco vamos tan mal, ¿eh? Me gusta. Vale. 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 Sí, ¿no? Tres, dos, uno. Hola. Va a ser para atrás. Me están subiendo aquí ya. No hay nadie más. Perfecto. Vale. Escaleras. Hostia, el pavo este, tío. Vamos a tirar eso, claro, ¿eh? Estamos dominando, ¿eh? Mi equipo. Mi equipo en general... No sé. La verdad que... Estamos un poco... Lo que es dominando completamente, la verdad. Vale, he muerto ese también. O principal. Rápido. Vale. Ahí, principal. Vamos a aguantar aquí un poco. No. Eh. No. Nadie por aquí. Perfecto. Ojo, escaleras. No hay nadie. Escaleras. Claro, eso. Vale. 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 Vamos a aguantar. Estamos bien, ¿eh? Ah, sé que estamos aguantando bastante. Vale. Aunque sí que es cierto que estamos holdeando bastantes ángulos. Quiero decir, tipo... Hay gente por atrás. Y me la pega, gente. Me la pega, tío. ¡Ay! Bueno. Esta partida está siendo un poco mejor, la verdad. Los de los otro equipo no están haciendo mucho. Sí que es cierto. Pero... Bueno. Ahora por hablar me matan dos veces, amigos. Vea, va, 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 va. Quiero llegar a los cliente kills, tío. Me gustaría. Bueno. ¿Vale? Muerto eso. Muerto esto. ¡No! ¿Vale? ¡Uy! A ese no me lo he llevado de milagro. Era la kill 20, tío. Pero bueno. Gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyarlo con un fuerte me gusta. Seis así. Y nada. La verdad que este modo es la polla. Pero sinceramente tiene dos cosas. Que son lo del tema de los mapas y lo de las escopetas. Que sinceramente yo eso lo quitaría. Al completo lo cambiaría. Mejor dicho. Así que nada. Dejadme abajo en los comentarios si os mola este modo de juego. Que para mí me parece increíble. Like. Suscripción. Se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.